Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez vamos a hablar sobre los próximos juegos de Inezuma Eleven Go, que es Inezuma Eleven Go 2 Chronostone, Nepu y Raimei, para 3DS obviamente, sobre el debate si va a ser para New 3DS, obviamente no, porque este juego ya está programado, o sea, falta muy poco para que salga, unos meses, y bueno, vamos a hablar sobre los juegos, supuesta fecha de salida, diferencias, y por qué debéis comprar ambas versiones, o solo una versión, vale. Primero, vamos a hablar de la trama, empieza tres meses después del camino imperial, los miembros del club ya no están, y el único que es Cesarion, entonces aparece el dorado, que, bueno, es el protocolo Omega, protocolo Omega 2.0 y protocolo Omega 3.0, vale, o sea, no vamos a hablar mucho de la historia, porque es muy larga, vale, o sea, que vamos a las novedades sobre estos juegos, se añade una nueva función a los espíritus guerreros, que son las armaduras, vale, con esto se da más potencia al jugador, o sea, más potencia de tiro, las estadísticas suben, tiene mucho menor, tiene, la duración es muy poca, porque gasta bastante energía, esto consiste en que el espíritu guerrero se convierte en una armadura para el usuario, aumenta en el poder y las super técnicas, las armaduras duran dependiendo del PEG, del PEG, o sea, del poder del espíritu guerrero, y las super técnicas no consumen puntos de técnica, porque puedes utilizar estas hasta que le tiene la gana, esto es un punto muy, muy a favor, esto está bastante bien con respecto a los últimos juegos, vale, para conseguir la armadura con cualquier jugador, primero tienes que apartarte la historia y luego hablar con el anciano que te dan los espíritus guerreros, bueno, o sea, para hacer un jugador que tenga espíritu guerrero, pues esta vez el mismo y pagarle unas monedas de espíritu guerrero para tener la armadura, también hay una posibilidad de fusionar a un jugador con el aura de otro por medio del Miximax, y preguntaréis, ¿qué es el Miximax? El Miximax aumenta las características del jugador y permite tener dos super técnicas y el espíritu guerrero al jugador al que le prestas, al que prestará su aura, pero solo puedes tener tres durante el partido, igual que los espíritus guerreros, también consume, solo que esto consume PE y bueno, dura mucho más, dura bastante más. Los llamados Best Match Miximax solo ocurren cuando el jugador presenta cambios en la apariencia y debido a esto obtiene una super técnica adicional, es decir, digamos que Arion y Victor lo hacen y tienen un aspecto distinto, entonces ese pues es un Best Max Miximax, ¿vale? Pero hay casos muy raros, ¿vale? Sin embargo, son muy pocos jugadores por no tener dicho beneficio, ya que los demás solo obtendrán el color del jugador al que le presto su aura, ¿vale? Eso estaba más que claro, y no me gusta decir vale, de acuerdo, ok. También puedes hacer la armadura con el Miximax, igual que el con el espíritu guerrero, también se puede saber ahora el daño y el poder que provoca cada super técnica. Los porteros tienen una barra que se llena cuando despeja un tiro, se añaden las Palette Stones, que son unas piedras paralelas que permiten ver eventos alternativos a la historia principal, que ahora os explicaré más adelante. El número de personajes fichables ha aumentado a 1.500 y ahora podrás viajar a varias épocas en el tiempo. Regresan muchos personajes de juegos anteriores, del 1 o del 2, como la llamarada atómica. Dependiendo de la edición que juegues, se tendrá un viejo rival en la historia. Yo os puedo decir que en el Raimello se os va a unir Bailón, que va a tener Miximax, y en el EPU va a estar Sol, pero Sol va a se va a poder fichar también en la versión Raimello. Por lo tanto, si queréis comprar las dos, compraoslas, porque yo sí. Y bueno, si preferís el Raimello, porque está bastante bien por los elementos y tal, que ahora os hablaré, pues adelante. Bien, vamos a hablar ya de las diferencias con el Go. Ahora mismo pueden haber cuatro personas en la charla 3D. A partir de este juego, aparte de tener su propia banda sonora, también tiene algunas de la trilogía original, o sea, de los tres primeros juegos. Los objetivos en los partidos se completan con una serie de pases hasta llenarse una barra. Una vez esté llena, bueno, se llena si anotas un gol, entera, de una vez. En los partidos en las pachangas, en la pantalla 3D ahora se ven los jugadores enfrentándose, que está bastante bien. Y también al regatero quitar el balón, el jugador decide, puedes decir, ir a la izquierda o a la derecha. La galería ahora incluye imágenes, por lo que se ha mejorado bastante, y se añaden más probabilidades de fusionar a dos o tres espíritus guerreros. Equipos. En el NEPU está el equipo Tsukirami no Ichishoku, o sea, los garras del desierto, que son los mismos que el GO, UNO, ¿vale? Sombre y Luz. Y en el RAIMEI está el equipo de vampiros, VAMTIME y el Colmillos Nevados. En el NEPU las super técnicas exclusivas, carga bestial, tormenta solar, ritmo agresivo, agujero luminoso y fortaleza nocturna. En el RAIMEI está la carga vampiresca, disparo dragón, orden de ataque 0-4, nube del destino y grumo pegapasta. Miembro del RAIMEI. En el NEPU, como ya he dicho, está Sol. Y en el RAIMEI, Bailón, que también se podrá reclutar a Sol en el RAIMEI después de la historia. Personajes fichables, Ban Yamano en el NEPU, Hiro o Zora en el RAIMEI. Espíritu de guerreros exclusivos, en el, en el, bueno, no tiene nombre oficial, lo sé que es tontería decirlo, ¿vale? Lo podéis buscar en la wiki de Inazuma. Los openings del NEPU es Firebird Nigo y en el RAIMEI, RAIMEI Blue Train. Los endings, pues no tiene mucho sentido decirlo. Objetos, zapatos Subinami, guantes Subinami y Tenshin no Mianga, colgante Kagashin, que son pertenecientes al NEPU. En el RAIMEI, zapatos BAMP, guantes BAMP, Akuma Nimisana, colgantes Ushin. Y ahora va lo interesante y lo importante, ¿vale? Que os va a decir que, ¿por qué? Y ahora os diré el por qué debéis comprarlos. Eventos del mundo paralelo en el NEPU, está el concurso del carcinoma del RAIMON, la batalla y caligrafía de Sky y la caída de Aurelia. Y ahora lo interesante de los eventos del RAIMEI son la Academia, Alyus Attacken Nuevo, las tres esposas de Mark y el gran debate de empezar del viaje. Y bien, chicos, os recomiendo que si os vais a comprar solo una versión, el RAIMEI. ¿Por qué? Por los eventos y porque puedes fichar a Sol también después de la historia, ¿vale? O sea, vais a tener Bailón y luego después de la historia puedes fichar otra vez al tipo este a Sol, ¿vale? Como dice aquí, se puedan tener las dos versiones, pero no participarán en la historia. Y nada, si vais a comprar las dos versiones, perfecto. Si no, pues, lo siento mucho. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Chao.